Adolfo Camelo, Jim Jayner y el turco Tu sonrisa, tu carita, tu forma de ser Precio no tiene y es amor, yo lo sé Nada vale más que un beso fiel Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas, un abrazo, un te extraño Y la forma de tu mirar, es lo que me enseña como amar Y la forma de tu expresar, es lo que supera lo material Por tu amor puedo respirar, aquí quiero estar Con los magnates, los AX y los grandes ligas Yaoyao, el rochero y Sergio Pupi Oye niño Pérez, el palenque y las pupis Los chicos amapolas y las chicas del cambuche Un recuerdo para siempre, un beso en la frente, es lo más importante Y es amor, yo lo sé, y nada podrá igualar tu sencillez Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas, un abrazo, un te extraño Wilmer Congas, Omar Acaté y el Guaro Lewis, DJ KB y DJ Walter Oye Pocho, la evolución Ay, este DJ, tú sabes, el palo Son las pequeñas cosas, las que me enamoran Las que me emocionan, esas cosas Ay, 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 ay Un beso, un abrazo, un te quiero, un te extraño Y un osito de peluche, una caja de chocolate Una cata que diga, por siempre voy a amarte Esas son las pequeñas cosas, que son sencillas pero hermosas Pequeñas cosas, ay, ay Las que me enamoran, las que me emocionan Son esas cosas, ay, ay, ay Un beso, un abrazo, un te quiero, un te extraño Y un osito de peluche, una caja de chocolate Una cata que diga, por siempre voy a amarte Esas son las pequeñas cosas, que son sencillas pero hermosas Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas, un abrazo, un abrazo, un te extraño